Y en otros temas le informamos de un feminicidio que se registró anoche en el barrio La Chacarilla, hasta donde llegaron efectivos policiales para auxiliar a una mujer que había sido herida de bala. Ella fue trasladada hasta el hospital japonés, pero lamentablemente perdió la vida. Cuando entramos fue un poco desgarrador, la vimos ella boca abajo, en un charco de sangre tremendo allí, y tenía aparentemente un tajo cerca de la nuca, entonces pensamos que era un golpe, pero según creo que comentaría que los vecinos habían escuchado un tiro, claro, una fuerte discusión antes. Aparentemente fue el marido el que hizo todo esto. Lo que nos ha dicho la policía es que le hizo dos disparos él a ella. ¿Cuántos hijos tenían? Dos hijos. ¿Ellos tenían peleas constantes? Sí, dice que constantemente peleaban, fue lo que nos informaron los vecinos. Los vecinos nos dijeron de lo que lo vieron a él, que él salió después de que escucharon los disparos, él salió y se fue en la moto, dice. La niña nomás, porque la niña era la que estaba con ella. ¿Está totalmente afectada? Sí, ella fue la que dijo que su papá llegó con una pistola a matar a su mamá, dijo.